... ¡Va el muro! Quien llama, quien te estima, quien desea ser tu amigo, un moro que te saluda. De tu nación jamás he tenido amigos ni me acomodan. ¡Ah! No conoces lo fino de los pechos maometanos, que desprecias sin motivo. Cuando vosotros tratáis al cristiano con cariño, algún interés os llama. Engañado has discurrido, pues hoy vengo solamente a buscar tus beneficios. Beneficios de tu mano los detesto y abomino. ¡Ah! ¡Qué engañado que vives! Tú mudarás de designio cuando sepas mi intención. Di al jefe de ese castillo que salga, que quiero hablarle. Aquí llega ya el caudillo. ¿Quién llama, quien te estima, quien desea siempre ser tu amigo? Alá te guarde, español, y te conserve en su gracia los años que vive el Fénix en agravio de la parca. Más, guardando los elogios que tu persona bizarra se merece, porque todos son muy dignos de alabanzas, paso luego a proponerte una amistosa embajada. Ya penetro, noble moro, tu intención y tus designios. Ni tu embajada, advirtiendo que soy español altivo y tengo poca paciencia para escuchar desatinos. El gran sultán Mahomet, mi poderoso monarca, a quien rinde en vasallaje tantas testas coronadas. África, Asia y Europa ven en su trono sentadas. Rey de la hermosa Sevilla, de Cádiz, Jaén, Granada, Córdoba, Murcia, Valencia, Gibraltar, Ceuta y Alhama. Y en fin, por no ser molesto, señor de cuanto comanda, desde el Pirineo helado hasta las costas saladas, que altivo el océano lamen y el Mediterráneo bañan. A ti, valiente cristiano, salud te envía y consagra todas sus riquezas juntas y todo cuanto comanda, suplicándote que admitas de su mano aquesta gracia. Y en recompensa, conozcan la injusticia declarada con que, ultrajando el derecho de su gloriosa prosapia, a un rey que cautivo fue, reconozcáis por monarca. En suma, invicto caudillo, se reduce mi embajada solamente a proponerte que me entregues esta plaza con todas sus fortalezas, sus castillos y murallas. Y en pago de esta fineza y en nombre de mi monarca, os haré un pacto honroso. Conservaré vuestras casas, haciendo feliz tu suerte y ensalzando tu prosapia. Más, si intentas, arrogante, por una falsa esperanza, defender ese castillo despreciando mi demanda, teme al poder de mi rey, a quien no igualó empujanza el gran Ciro con sus persas, Alejandro, con tan varias e innumerables naciones, como conquistó su espada. Cartago, con sus valientes huestes, con las que ha osado talar hasta las puertas de Roma, la fértil y hermosa Italia. Y, en fin, a quien no igualó aquella soberbia garza. Roma, bajo cuyo solio todo el orbe tributara, el respetuoso homenaje que le impone su arrogancia. Teme el rencor que me anima, teme el fuego que me abraza, pues soy nerón en la ira, fiero a tira en la venganza, fuerte pirro en el valor, y el gran taric, que basta, pues solo yo puedo ser, retrato fiel de mi fama. ¿Qué? ¿No tiemblas al ver mi pecho, encendido en viva rabia? Pues vive el luciente cebo, que si un momento retardas en entregar esos fuertes, antes que las luces claras se sepulten presurosas en las espumosas aguas del insondable océano, he de asaltar esa plaza, he de arrancar sus almenas, he de destruir sus casas, he de incendiar sus palacios, he de aplanar sus murallas, y he de rociar sus calles con vuestra sangre villana, haciéndose a otra Troya, esta tarde, a esta plaza. Pues tan solo con el enna que sala mi pecho en llamas, sabré incendiaros a todos, reduciendo esta comarca a cenizas, que publiquen tu desdicha y mi alabanza. No despreces mi propuesta, no tardes en aceptarla, pues cual enroscada sierpe que a silbos aterra y pasma, cual sanguinario león a quien acosa la caza y cual furibundo tigre sediento de sangre humana, sabré haceros más pedazos que la sierpe tiene escamas, que al león pelos erizan y al tigre le cubren manchas. Elige lo que quisieres, o rendirla y entregarla sin quimeras ni disputas, o experimentar misaña. Y no confíes en tu Dios ni en su ley que llamáis sacra, pues si en su gracia confías, cierta será tu desgracia. Anda, ve, dile a tu rey que hago burla de su aviso, que desprecio su embajada y de su poder me río, que me suponen muy poco los alejandros y pirros, los romanos, persas, cartagineses y ciros y todo el fausto pomposo del asiático dominio. Que soy español y basta. Y se tiene bien sabido desde el uno al otro polo que el español siempre ha sido entre todas las naciones respetado y aún temido. Si esto le enfada y pretende conquistar este castillo, que venga el mismo en persona y que se traiga consigo todo el poder de Turquía. Y verá entonces que si en campaña le miro, aunque le defiendan tantos escuadrones de morillos como reflejos esparce a que ese blandón lucido no dejará de ser muerto mi acero. O prendido. Esta es mi respuesta, moro. Si es que acaso te he ofendido, cuerpo a cuerpo, lanza a lanza en este campo florido te guardo donde verás que sé cumplir lo que digo. Mi embajada despreció. Pues a qué espera mi rabia. No habrá quien te favorezca. Yo humillaré tu arrogancia. Yo vengaré mi desprecio a costa de tu desgracia. Yo reduciré a cenizas el recinto de esta plaza. Más, ¿para qué me detengo en discursos ni en palabras cuando se me enciende el pecho y el corazón se me abraza al ver que gente tan vil desprecia y mi embajada? Pues vive Alá y mi profeta que esta tarde acreditara de dejar mi opinión a costa de tu desgracia. Pues aunque careciera de tantas huestes bizarras que no caben por ser tantas en esta fértil comarca, sólo mi caballo y yo éramos bastante armada para sostener el lustre y el honor de mi monarca. Pues cual airado león a quien acosa la caza, líbico tigre que airado esgrime sus fuertes garras y ena insaciable y sedienta de derramar sangre humana, me verás trepar osado a que esas fuertes murallas penetrar cual rayo irado por sus débiles escuadras esparciendo por entre ellas la muerte fiera y airada y así a que ésta lo dirá que es el terror de la España pues tan sólo con mirarla manejada por misaña basta para confundiros y reduciros a nada. ¡Ea! ¡Ea! africanos valientes asaltar luego esa plaza haciendo que torreones almenas fuertes murallas palacios jardines templos y sus numerosas casas arruinadas por el suelo sirvan de alfombra a mis plantas. y tú valiente cristiano si mi vista no te mata en el campo del honor me diremos las espadas no más y si no te indemnizara de embajador el nombre te aseguro que puede que llegara mi cólera y furor a tanto apuro que entre mis fuertes y membrudos brazos te hiciera morovil dos mil pedazos. Dí a esa vísera gente que la espero y verás tus medias lunas eclipsadas por el suelo. Pues muy en breve verás tu soberbia castigada. ¡Ea! ¡Ea! Fieros capitanes desplegar ya la batalla avancen los musulmanes con picas y cimitarras arrollando cuanto encuentren la caballería bizarra de invencibles musárabes corra a toda la comarca llevando ante sí el terror la muerte el miedo el susto y la rabia los valientes mamelucos sin perdonar vidumana talen incendien destruyan y arruinen cuantas propiedades hayen que pertenezcan a España. Godera locas palabras refreda tus locos dichos que tu libertad se pasa a ser una desvergüenza muy punible y temeraria. De esa suerte a mí me hablas me hablas con tal libertad porque el castillo te ampara. También el medio del campo con la punta de la espada hablaré cuando tú gustes pronto será ea marcha y ven luego que te espero vendré a humillar tu arrogancia vendrás a ensalzar mi honor vendré a vindicar mi fama vendrás a ser tu inovinia aborrezco tanto orgullo me fastidian tus palabras callemos y en la ocasión sólo hablen las espadas di a los tuyos guerra guerra di a los tuyos a las armas a las armas a las armas a las armas Gracias.